Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de introducción a QGIS. Ya tengo aquí los puntos que pusimos en una capa a través de un archivo CSV en el video anterior. Lo que voy a hacer en este video es personalizar estos puntos, ya que mi mapa base es verde y mis puntos los puso en color verde. Bueno, quizá a ti te los ponga en otro color, pero lo que les quiero enseñar es cómo personalizar estos puntos. Entonces le voy a dar clic derecho sobre la capa puntos y en propiedades. Aquí voy a tener las propiedades de dónde está el archivo, en qué formato de coordenadas está trabajando, pero acá tengo simbología. Una de las opciones del lado izquierdo es simbología y aquí tengo el color de mi marcador, el tamaño, el tipo de marcador que quiero poner. Entonces si yo cambio el color de mi marcador a un rojo y le doy a aplicar, como ves ya me cambio todos mis puntos a ese color rojo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo vacié todos mis puntos que iba a ocupar, todos del mismo archivo y los vacié en mi mapa. Entonces todos mis puntos, toda esta capa de puntos va a tener el mismo color. Bueno, hay varias formas de solucionar este problema, ya que toda esta serie de puntos va a tener un mismo diseño. Yo los quiero rojos o los elijo de algún otro color, no sé, amarillo. Y le doy en aplicar, pues todos estos me van a salir amarillo. Todos estos puntos se refieren a todos estos de aquí. Pero por ejemplo, yo quiero que las capillas, las parroquias y todo quede definido por un solo color diferente o un tipo de punto diferente. Pues no lo voy a poder hacer desde aquí porque toda esa capa tiene a todos estos puntos, ¿no? Yo no puedo separar esta capa para decirle que me agregue que ciertos campos los quiero de cierto color, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tienes que hacer es, una, hacer varios archivos en Excel o varios archivos CSV que contengan tus diferentes puntos. Por ejemplo, hacer un archivo de estados, un archivo de municipios, en este caso un archivo de ríos, un archivo de santuarios, o un archivo de capillas, o un archivo de lo que tú quieras dividir para que puedas controlar eso. La otra es lo que voy a hacer en un momento. Antes de eso vamos a ver las etiquetas. Yo le digo que quiero una etiqueta singleable y si le doy a aplicar, pues entonces voy a poder ver los nombres o lo que yo le asigne en lugar. Aquí le estoy diciendo que el valor de esta etiqueta va a ser lugar. Si yo le pongo como valor x longitud, pues el valor que me va a mostrar es el número que tiene esa celda, ¿no? Pero le voy a decir que yo quiero que me muestre el lugar. Por ahora lo voy a dejar así, le voy a dar clic en aceptar. Pero todos mis puntos están regados, o sea, yo quería que esto fuera, que estén pintados de diferente forma. Para esto, bueno, hay de dos. Una y que es, digamos, como la más exacta. Si quieres que tus puntos tengan las coordenadas, pues haz varios archivos en Excel para que se pinte en las coordenadas exactas en donde estás refiriendo ese punto, ¿no? Que sería como lo más adecuado para separar a estos puntos, ya que no hay forma de que los separemos y que les demos estilos diferentes a cada uno. Lo otro es que a partir de esta base de puntos yo creé unos nuevos. Y bueno, lo que voy a hacer es agregar una nueva capa con mis puntos, tomando como referencia a los que ya tengo. Para eso voy a ir a este menú y tengo aquí nueva capa de archivo shape. Le voy a dar clic. Y aquí le voy a poner un nombre a esta capa. Y va a ser, no sé, este... Municipios. Le voy a decir que guarde WGS84. ¿Qué campos va a tener? No solo le voy a poner un campo de nombre. Añadir a la lista de campos. Tengo un ID y un nombre. El ID lo tiene por default. Entonces, ya con esto... Ah, tipo de geometría que quiero. Bueno, lo que quiero agregar van a ser multipuntos. Va a ser una capa que va a contener varios puntos. Y le voy a dar en aceptar. Ahora tengo una nueva capa que me la creo. Automáticamente me puso este formato de punto. Y si me posiciono en esta capa... Y aquí se activó esta de conmutar edición, que es un lapicito. Si le doy clic aquí... Y acá tengo añadir punto. Se activó esta otra. Le voy a dar en añadir punto. Y si me vengo a mi mapa, me va a salir entonces este... El cursor cambió a este icono. Para que yo elija donde quiero mi punto. Bueno, en este caso estoy hablando de municipios. Entonces... Yo lo que hago es para no perder demasiado la... La coordenada. En este caso, porque ya no estoy trabajando en base a coordenadas. Y las plasmo en el mapa. Sino que ahora solo voy a copiar la ubicación. A partir de una serie de puntos que ya puse anteriormente. Si yo... Estoy a esta distancia y pongo el punto. La coordenada se va a perder demasiado. Lo que hago... Es acercarme. Quizá... Pues no lo mayor, pero sí... En gran parte del zoom. Y este es el punto que estaba. Entonces... Lo pongo aquí. Le doy clic. Clic izquierdo. Y ahora me pregunta el ID y el nombre del punto. Desgraciadamente, bueno, el ID no es autoincrementable. Le tengo que poner aquí un 1. A veces como se me van los IDs... Bueno, yo por eso pongo el nombre. Entonces, este punto se llama Yolotepec. Yolotepec. Y si ves, me agregó un punto como moradito. Ahí mismo. Y bueno, ya tengo eso. Para moverme en QGIS, de esta forma. Lo que voy a hacer es oprimir... La tecla de espacio. Del teclado. Y voy a poder moverme... A través del mapa. Me alejo un poco. Me muevo. Bueno, digo, ahora quiero otro punto. Voy a meter... Este otro punto de XMIKILPAN. Este sería el punto. Doy clic. Y le digo que mi número 2... Va a ser... XMIKILPAN. Aceptar. Y bueno, de esta forma yo ya tengo... Estos otros puntos... Ubicados... Como... Como otra capa. Que se llama municipios. Cuando yo dejo de editar... Lo que debo de hacer es... Desactivar... Volverle a dar clic al lápizito de acá arriba. Y me dice... ¿Quiere guardar los cambios en la capa? Le voy a decir... Que guarde los cambios en la capa. Y ahora tengo... Ya mis dos puntos. Y yo puedo irme aquí... A propiedades. Y en mi simbología... Le puedo decir que cambie el color. O que me ponga otro... Otro estilo. Le voy a decir que lo quiero ahora blanco. Y si ves... Pues ahí están... Mis puntos... De esa capa. Si yo escondo la capa... Quito esta palomita... Pues ya no se van a ver. Si yo la pongo... Se van a ver mis puntos. Si yo quito esta... Desaparecen esos... De la capa puntos... Pero los de la capa municipio... Siguen aquí... En el mapa. Bueno... Esto es... Para separar... Puedes crear tantas capas tú quieras. Lo que puedes hacer... Es hacerlo de esta forma... Poner todos los puntos en una sola... Y después ir formando capas... Copiando su ubicación. O en todo caso... Agregar los puntos directamente... Desde sus coordenadas. Pero si quieres que cada una de las... Que tenga diferentes estilos de propiedades... Diferente color... O diferente simbología... Entonces... Cada uno de los grupos... Que te interese cambiar la simbología... Los vas a... Integrar... En un archivo de texto delimitado... De capa de texto delimitado... Pero por separado... Para que así... Cujiste cree... Diferentes capas... Para cada grupo de puntos... Y de esta forma... Ya vas a poder... Cambiar... El diseño... De cada una de las capas... O bien lo que acabo de hacer... Y bueno... Esta es la forma en la que puedes... Incorporar... Los puntos... Y... Trabajar... Con... Con los puntos... Nos vemos en el... Próximo video... Acá muchas gracias... El 9 de las capas... El 11 de las capas... Aquí está un 1tsp... El 10 de la capa...